Música 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 but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way he is full of fish, and my son is throwing the fish they don't want me they don't want me I'm going to push it maybe I want you see how fish is, too fish and we can't get any one because they don't eat the food what do we put? they have fish, I think yes, fish better eat the food and go and nothing no, these fish are... they are artificial no, fish 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 No cae ni una carnada. Yo pienso que le pongo un pedacito de churro. A lo mejor. Son sardinas. Sí, son bien bonitas. Si meto la mano, yo no agarro. No. ¿Ves cómo agarra? Es cantidad de pescado que hay. Y no podemos agarrar. No muerde, no cae en el anzuelo. ¿Cómo se ve el pescado? Es demasiado pescado. Claro. Demasiado pescado. Oiga, cómo brincan. Demasiado brincan acá. ¿Cuántos pescados? Es demasiado pescado, ¿no? Por eso es que venden mucho pescado. Y aquí es el Potoma, pues. Allá lo venden, ¿ves? No podemos agarrar ni uno, mi gente. Pero el que tiene suerte para marquinar y le tira una carnada que le gusta la comida, puede agarrar mucho pescado. También creo que allá también hay. Toda la orilla, ¿no? Ajá. ¿Ves? Están tomando hasta fotos. Porque se han alborotado los pescados ahorita. Pero, ¿ves? Como brincan. Ay. ¿Ves? 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 ¿Ves?